Título, título de esta experiencia de hoy que te quiero compartir hoy, la enfermedad es una oportunidad. Escuchen eso que tan bonito, una oportunidad, oportunidad. ¿Pero para qué oportunidad? Para yo tomar conciencia de lo valioso que soy. Mis amores, resulta que cuando yo me enfermé, nada es coincidencia, nada es un golpe del destino, nada es el azar. Resulta que cuando yo me enfermé, llegó a mis manos este librito que se llama Enquimioterapia con Dios. Me lo regaló la especialista que me estaba viendo en ese momento, una hematóncóloga. Y me dijo, padre, leas este librito que le va a servir mucho. Entonces yo quiero abrir en la página 32. Y resulta que en esa página hay una pregunta. Y esa pregunta dice así, ¿Quién soy? Padre, otra vez esa pregunta. Padre, eso ya está superado. Mentiras, eso no está superado. Vamos a ponernos un reto, pues. Vamos a ponernos un reto. Aquí se me salió el paisa. Escríbame quién es usted. Haga el ejercicio. Yo le quiero hacer la pregunta. ¿Quién es usted? Y escríbame. Escríbame por YouTube. Y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Después lo tocaré. Que nadie responde esa pregunta. Padre, ¿por qué? Pues si le digo, entonces no hace el ejercicio. No, no le voy a decir. Simplemente no le voy a decir. Pero mire, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Un ser maravilloso. Eso soy yo. Un ser maravilloso. Y la enfermedad, uno la tiene que vivir como una oportunidad para descubrir quién es uno. ¿Y quién es uno? Un ser maravilloso. Vean, yo les digo por qué. Miren, pues. Resulta que un órgano que a mí se me afectó fue la médula. Usted piensa en su médula, ¿cierto que no? ¿A usted qué le va a importar su médula? Pues usted nunca se sienta, por ejemplo, a pensar. Ve, ¿cómo estará mi médula hoy? Ve, mi médula estará funcionando. Ve, ¿dónde queda mi médula? Ve, no, a usted eso no le importa. ¿Saben por qué? Porque cómo le funciona. Entonces usted no la valora. Pero como a mí me dejó de funcionar, entonces empecé a tomar conciencia de mi médula ósea. Y empecé a valorar mi médula ósea. Y empecé a descubrir que es que yo soy un ser maravilloso. Yo soy la creación de Dios. La médula. La fábrica. Oiga, pues. La fábrica de la sangre. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Cierto que usted no ha pensado en eso? Porque la tienes. Usted no la valoras. Te importa un bledo. La enfermedad es una oportunidad para uno descubrir que uno es un ser maravilloso. Y permítanme esto. Permítanme esto. Le quiero regalar esto con todo el amor, yéndome al 2018 y casi con lágrimas en los ojos. Escuche esto. Soy hijo de una victoria. De una maratón impresionante de millones y millones de espermatozoides que mi padre depositó en la vagina de mi madre. Y luego de un recorrido más difícil que la ascensión a uno de los más altos montes, uno de ellos se hundió en el óvulo de mi madre y de ese abrazo de amor nací yo. Dios mío. Eres un ser maravilloso. No eres un ser maravilloso. Eres un milagro. Miles de espermatozoides y tú ganaste la carrera. Miles de óvulos y tú ganaste la carrera. Eres un milagro. No te trates mal. No te deprimas. No te angusties. Contémplate. Y si estás enfermo, que esa enfermedad sea la oportunidad para descubrir que eres la creación de Dios y que vale la pena cuidarse, que vale la pena valorarse, que vale la pena decir gracias Señor por esta perfección. Este cuerpo es una perfección. Y muchas veces no lo valoramos porque ni siquiera lo conocemos. Ánimo. Oportunidad para decir. Eres un ser maravilloso. Dios te bendiga. Dios te acompañe. De ese picos y de ese abrazo. Eres maravilloso. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.